Cuando hablamos de feminismo y escuela es necesario un cambio de lógica institucional como no se trata ni solo de los educadores ni solo de que haya toallitas en el baño sino que de repente hay que entender que la educación se fundó en el patriarcado y que se rige con esas lógicas. Para mí es algo de entender y entendernos en la vida de una manera distinta. Hay como algo que para mí es clave en estos tiempos que es que evidentemente el feminismo nos tiene a los jóvenes diría como más adelantados en ciertos debates que a la gente adulta y eso hace que ciertas cosas las tengamos más saldadas y ya las sepamos cómo manejar y eso quienes nos enseñan hoy no lo tienen, es falta, porque no les interesa o porque no tienen esos debates en su vida. Entonces de repente para mí es necesario cuando hablamos de eso y de feminismo en una sociedad donde tiene una juventud que está adelantándose tanto en estos debates y todavía una parte más adulta que no, que las escuelas empiecen a pensar como aprovechando ese doble conocimiento aprovechando que quienes se suponen que van a estudiar hoy saben algo que no lo sabe nadie más y se están haciendo preguntas y están teniendo debates que no se está teniendo otra parte de la sociedad y que eso no es malo, no es negativo sino que es algo hiper fructífero que hay que aprovecharlo porque para repensar la educación hay que poder aprovechar eso también Esto de colaborar para el feminismo, para la igualdad se hace de parte de profesores individualmente no sé si tanto de parte de la estructura del colegio o de los colegios digamos cuando yo te digo que a mí profesores me influenciaron mucho pero fueron ellos por cómo son, no porque el colegio les dijo que tenían que hacerlo o porque sea parte de lo que nos tienen que enseñar me gustaría que sea parte de lo que nos tienen que, no sé si enseñar pero que mostrárnoslo como una opción y cómo es Los educadores tienen como una doble responsabilidad porque no son solo responsables por sus pensamientos o por su conciencia o incluso de las personas íntimas como puede ser un padre y una madre sino que también que educan a otra generación entonces es muy importante para mí en lo principal que estén informados Me parece que nos deberían enseñar como a pensar libremente Bueno educar en libertades ¿no? y en realidad promover eso de una deconstrucción o en realidad o deconstruirse también ellos y transmitir eso Hay muchas docentes que como hay un tema con el poder en el aula con el poder del conocimiento con el poder de yo te vengo a enseñar y a la hora cuando vos decís bueno rompamos esa lógica y pensemos que acá todos tenemos algo que aprender se vuelve complicado Y también lo que creo que falta, sí, transmitir en la educación es pasión ¿no? Pasión por lo que se hace, pasión por lo que se cree y al fin y al cabo porque si eso es el modelo que los chicos ven alguien que solo está ahí plantado para dar la clase, recitar lo que dice el libro y eso Tampoco los inspira a sentir lo que hacen y al fin y al cabo también sentir por lo que pelean ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte en realidad de tener profesores que me transmiten también un espíritu así de lucha, de pasión y como ese espíritu, esas ganas de querer cambiar las cosas y creo que bueno también lo que se tiene que hacer desde la educación es inspirar cuestionamientos, que eso también viene del lado de la pasión ¿no? Porque si algo me inspiro, veo que alguien siente lo que dice, me inspira a mí también Y después bueno, uno puede compartir ciertas ideas o no compartir, pero también abrir el debate con los alumnos porque si el profesor es una persona que baja línea, se pierde el sentido de esta lucha, pero si también el profesor es un profesor que no se mete en estos temas también se pierde el sentido, porque entonces no estás recibiendo educación desde ese lado pero si me doy cuenta que en los colegios y en la universidad también, nada, los profesores se tratan de acostumbrar a lo que está pasando aunque uno puede dar una opinión, el educador tiene otra responsabilidad, no puede decir una opinión tan libremente como la puedo decir yo o la puede decir cualquier otra persona, nada, yo pienso que deben reflexionar sobre los temas, bueno deben, estaría bueno que reflexionen sobre los temas y traten de pasarle a los alumnos una mirada como abierta sobre los temas Al menos en la estructura del colegio uno ve los puestos de directores o directoras y hay más directores que directoras y bueno, como todo, también hay profesores o profesoras que no entienden estos nuevos movimientos entonces no saben cómo definirlos y terminan armando como una nube alrededor de esta palabra feminismo que hace que todo se vuelva poco claro y bueno, crea bastante desorden Para mí arranca un poco de podernos proponer pensar una escuela distinta y en ese pensar una escuela distinta es desde todo es decir, sabiendo que los jóvenes tenemos algo para aportar, los adultos, los docentes también desde su lugar y todos los que hacen a la comunidad educativa tenemos que repensar cómo pararnos en ese lugar El profesor este que me dio la clase de educación sexual integral, supuestamente, es un profesor de biología que es muy horrible y hacía comentarios muy desubicados Una vez una chica de otra visión había llegado una remera que tenía sandías de estampado y pasó y le dijo, ¿qué sandías, eh? O sea, eso en el ámbito escolar es algo que no puede pasar nunca y si pasa, a esa persona la tienen que sacar de su cargo al instante En el colegio sí me sentía muy sola, sobre todo porque, bueno, cuento una anécdota rápida Una vez la directora me llamó a hablar y me dijo, ¿qué te pasa? Yo dije, yo no sé, soy buen alumno, sigo teniendo buenas notas, ¿qué pasó? No, que me dijeron que andás un poco rebelde Y yo no podía creer, yo pensaba que no estaba escuchando, de verdad Andás un poco rebelde por decir lo que pensaba Porque en realidad por decir lo que pensaba, distinto a las autoridades Inspirar cuestionamiento y lograr que los chicos se pregunten cosas Y también, nada, lograr que tengan autonomía para manejarse Y para crear el sistema de creencias que se les plazca Para que ellos puedan llegar a sus propias conclusiones Porque yo pienso que realmente si uno le diera toda la información a un chico Lo digo varón porque en general se toma como que es lo más difícil Del varón también concluiría que las mujeres son iguales a los hombres Iguales en sentido de derecho, no es que seamos iguales Pero si no se les da esa oportunidad y si se baja línea O si no se habla de los temas Perdura la estructura que existe, que es machista Y me parece que, nada, que los educadores, pero como todos Para mí, tenemos que preguntarnos y preguntarnos y preguntarnos Porque faltaron preguntas durante mucho tiempo Y hoy estamos en un momento donde se trata de eso De buscar una sociedad distinta que no existe A mí a veces me gusta pensar que el feminismo un poco viene a decirnos Bueno, todo esto está mal, no iba por ese camino Pero que viene y también nos da una hoja en blanco Y nos dice, bueno, pueden escribir algo distinto Que para mí se trata de eso, de escribir algo distinto Que no existe, que no lo tenemos Se trata también de poder reconocer, bueno, no es solo una hoja en blanco Sino que hay cosas que sí hay que rescatarlas Y que si no hay que rescatarlas hay que resignificarlas Como proponernos a buscar juntes A escuchar, que a veces escuchar falta por parte de quienes nos enseñan Pero sabiendo que de ahí puede salir algo mucho más zarpado Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!